Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra. Titi me preguntó, típico, 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 típico. Titi me preguntó, típico, 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 pero ven acá muchacho, para qué tú quieres tanta novia. Me la voy a llevar la toa Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ella le metía En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonrían las que ella se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No, sorry yo soy así No quiero ser así ¡Suscríbete al canal!